El sistema que utiliza requiere más de una fuente de carbohidratos inmediata, de energía inmediata. Nosotros tenemos unos tiempos de descanso, yo me cojo como tres minutos de descanso en tres sets. Es algo que yo no practicaba mucho antes, porque decían, no, no puedes descansar más de tanto tiempo. Dos minutos es óptimo. Tres es fucking duro. Pero tienes que entrenar una intensidad que te requiera los tres minutos. Estamos hablando de que puedes meterle dos platos a cada lado a la barra y escuatear y tirar repeticiones, hasta que te mueres. En un minuto tú no vas a poder repetir de eso. Si quieres darle otro set al máximo y vas a subirle el peso, cógete estos tres minutos para que esa energía del músculo se recupere más. Desde hace mucho tiempo empecé a practicar más tiempo de descanso. Y a mi cliente, cógete dos, cógete hasta tres minutos de descanso. Y esos tiempos de descanso, si el set es de cuánto, 15 reps o algo así, como que cuántos reps tú dices, coño, tantos reps, va a requerir tres minutos de descanso. O no importa. No tanto las repeticiones, más la intensidad. Porque yo puedo hacer ocho repeticiones con tres segundos de negativo y es horrible. Exactamente. Y es como que va... Exactamente. Y va a requerir los mismos tres minutos que si hiciera 30 repeticiones a un peso más liviano. Exacto. Lo que pasa es que con las 15 y 30 probablemente... Y lo que he visto es que empiezas a fatigarte más el sistema cardiorrespiratorio que el muscular. Empiezas a tener una fatiga más de oxígeno y de como que no me recupero que la falla muscular. Ok. ¿Tú crees en las pocas reps? Mano, yo me formé físicamente con reps bajitas, una sesión de entrenamiento a la semana. O sea, tocar el músculo una sola vez en semana. Ok. Alta intensidad. Las sesiones no eran más de una hora. Cuatro veces en semana. De verdad. Las mejores ganancias que tuve en mi carrera fue así. Era pie en las lunes, martes, pecho y hombro. Podía darle espalda a miércoles y no me brinca la espalda el jueves y bien el brazo. Algo así. Ya. 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 De verdad. Honestamente. Guau. Descubrí que me funcionó. Descubrí que tenía buenos resultados. Dije, pues aquí me quedo. Después empecé a practicar más volumen. Empecé a lograr una mejor recuperación y entonces empecé a tener una frecuencia de dos veces en semana que también es bastante óptima si controlas la cantidad de volumen. Porque si le metes demasiados sets de piernas el lunes, si quieres repetir piernas el miércoles, va a estar un poquito sore todavía. Ok. O sea, hay veces que yo entreno piernas el lunes y han pasado 72 horas y yo todavía estoy sore. Entonces, de momento, si el libro de literatura me está diciendo que tengo que esperar 48 horas para repetir un músculo, pero espérate, ¿a qué intensidad? ¿A qué volumen metí para poder descansar? Eso. Y ese es el issue. Que si tú das todo realmente en una sesión, que cuando digo dar todo, lo pongo en duda de mucha gente que dice que entrena duro. Y no es porque yo entrene muy duro, es porque estoy rodeado de gente que es una loca entrenando. Yo me he criado con gente y he visto gente entrenar que, cabrón, es una locura. Y ahí, cuando yo empecé a ver eso, yo dije, espérate, es que esto está por encima de lo que yo pensé. Y ahí entonces entiendo la locura del bodybuilding.